El próximo sábado se llevará a cabo una edición más del llamado Clásico de Clásicos, juego que enfrenta al Club América con las chivas rayadas del Guadalajara, encuentro que pinta para ser un duelo de alto riesgo de contagio de COVID-19. Pese a que la tercera ola de contagios no se ha controlado, las autoridades de la Ciudad de México han permitido que el aforo para que este encuentro a celebrarse en el Estadio Azteca sea del 75%, siendo el mayor número de porcentaje de aficionados que se ha autorizado en lo que va de la pandemia. Lo anterior representa alrededor de 60.000 aficionados reunidos en el inmueble mundialista, por lo que la sana distancia no será una prioridad entre los fanáticos, pues resulta imposible controlar a este número de personas para que respeten las medidas preventivas. De la misma manera, este partido de fútbol puede representar la concentración masiva más grande que se ha dado en México desde que inició la pandemia, por lo que se podrían dar pasos atrás en la lucha contra el COVID-19. Aunque se menciona que se pedirán certificados de vacunación y se harán pruebas aleatorias para detectar contagios, esto no es para nada garantía de que el Estadio Azteca será un lugar libre de COVID-19, por lo que se puede tomar como un caldo de cultivo del virus. La apertura casi total del Estadio Azteca a la afición solo demuestra que en México sigue sin tomarse en serio la pandemia de COVID-19, máxime si hay un negocio redondo de por medio como es el llamado clásico de clásicos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.